Vamos a hacer una crítica muy fuerte al feminismo. ¿Cuál es su papel en el modo de producción capitalista actual? Yo sé que hay muchas personas, tanto mujeres como hombres, con muy buena intención que están dentro de este movimiento porque piensan que efectivamente el feminismo busca la igualdad entre hombres y mujeres. Pero yo discrepo y voy a argumentar por qué creo que el feminismo no busca esa igualdad. Como veis, en general lo que tenemos es que una gran falta de empatía quitando algunas personas que afortunadamente, y de verdad os doy las gracias de corazón de que os solidarizarais conmigo, pues vieron que aquello era una barbaridad. Y entonces uno piensa, bueno, y si hubiera sido mujer hubiera pasado eso. Todos sabemos la respuesta, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando en nuestra sociedad? En este capítulo os voy a hablar de cuatro cosas muy importantes. Y luego tendremos en la quinta parte unas entrevistas con unos invitados muy especiales. Quiero que quede claro varias cosas. La primera es por qué actualmente el feminismo es parte de la ideología dominante del sistema, ¿vale? Y que está además financiada por una parte importante de las élites capitalistas occidentales. El punto dos que quiero transmitir es que el marxismo no tiene nada que ver, pero absolutamente nada que ver con el feminismo. Es más, es antifeminista. Lo cual no significa que no luche por la igualdad del hombre y la mujer. Y como tercera cuestión importante que os quiero demostrar es algo que para algunos va a resultar muy paradójico e incluso polémico. Y es que, al contrario de lo que dicen muchos autodenominados marxistas, que sinceramente creo que han leído muy poquito a Marx y a Engels, el capitalismo es profundamente antipatriarcal. El capitalismo ha hecho más por la liberación de la mujer que todos los modos de producción precedentes, que todos los modos de producción de, evidentemente, clasistas. Y el cuarto punto que quiero que tengáis claro es que el feminismo sirve, como otras ideologías relacionadas, para fragmentarnos, para dividirnos y para que los poderosos, que los ricos, que la clase dominante nos explote mejor. Porque está el clásico, ¿no? Divide y vencerás. ¡Gracias! ¡Gracias! En 1909 propuso la creación del 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Es decir, ¿vale? El 8 de marzo, que ya se llama Día de la Mujer, o U8M directamente, en realidad fue el Día de la Mujer Trabajadora y lo propuso una marxista que era antifeminista, ¿vale? Antifeminista. La primera mujer que fue líder de un partido político en España fue Dolores Ibarruri, más conocido como la pasionaria, que en 1942, 1942, de acuerdo, hace 79 años, fue elegida secretaria general del Partido Comunista de España, sin cuotas, sin listas cremallera, sin discriminación positiva. ¿Cómo podéis argumentarme eso? ¿Cómo es posible que, según el feminismo, si los hombres éramos todos unos machos y pegábamos a las mujeres en el pasado, ¿cómo es posible que esos hombres locos eligieran a la pasionaria como secretaria general de su partido en 1942? Aquí hay algo que no me cuadra. Quizás sea que no todos los hombres eran machistas, quizás sea que los socialistas y los comunistas eran vanguardia en buscar los derechos y la igualdad de la mujer. Quizás sea que no son necesarias esas listas cremalleras ni esa discriminación positiva. Son preguntas inquietantes, ¿verdad? Sobre todo si una o uno es feminista y tiene la mente abierta para hacerse autocrítica. En esta segunda ola de feminismo que viene tras la Segunda Guerra Mundial, que viene de Simone de Beauvoir, básicamente lo que dice esta mujer en su libro El Segundo Sexo es que una mujer no nace, sino que se hace. No nacimos mujeres, llegamos a serlo, así nos lo explicó nuestra querida Simone de Beauvoir, y hacemos un ministerio feminista para dejar de ser las otras. O sea, niega la biología, ¿no? Pues ese feminismo yo lo veo como el científico loco que crea un Frankenstein que se llama teoría queer, que ahora ese Frankenstein quiere matar al doctor feminista que lo ha creado y el doctor feminista lo quiere matar a él antes de que el Frankenstein queer se lo cargue al creador. O sea, es algo bastante triste, sobre todo por las consecuencias que tiene la población general. Cuando todo eso se transforma en leyes, y afecta a personas reales de carne y hueso, y las lleva a pasar tiempo en la cárcel, las lleva a que no se le reconozca su presunción de inocencia, las lleva a tener mayor dificultad para conseguir plazos en una oposición, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí es cuando nos está afectando muchísimo como trabajadores y como la mayoría de los seres humanos que somos. Pedir los derechos de las mujeres en los países islámicos. Vamos a ir a los chómetos juntos, hombres y mujeres, no segregados. ¿Qué es eso de ir segregados? Y vamos a luchar por que hombres y mujeres tengan los mismos derechos aquí, aquí, y eso significará perder algunos de vuestros privilegios, sí, los privilegios legales que tenéis vosotras, en tanto mujeres aquí. Y luchar por los derechos que no tienen mujeres en países islámicos, en especial desde que la OTAN fue y se cepilló a todos los regímenes, que sí, que eran muy dictatoriales y lo que quieran, pero eran laicos, ¿de acuerdo? Y ahora están todavía peor, ¿eh? Con regímenes autocráticos, islámicos, donde la mujer cuenta menos que un botijo, ¿vale? Donde la mujer cuenta poquísimo legalmente, ahí sí que hay discriminación. Vamos a luchar contra eso. Vamos a salir el 8M y vamos a luchar contra eso. Pero no contra fantasmas, no contra cosas que no existen. Dijo Rosa Luxemburgo que el primer gesto revolucionario es decir las cosas por su nombre y por ahí quiero comenzar hoy. Pero no le pone nombre, así que ya se lo daremos, se lo pasarán los servicios. Vamos a ver qué decía nuestra querida amiga Rosa, y esto lo tronco con el nuevo punto que es ¿por qué el capitalismo no es patriarcal? Que ya lo dice Marx y Engels en el Manifiesto Comunista. Vamos con la cita de Rosa. La educación y la inteligencia de la mujer se han hecho necesarios para el mecanismo económico. La típica mujer del círculo familiar patriarcal ya no responde a las necesidades de la industria y del comercio ni a las necesidades de la vida política. Escrito por Rosa Luxemburgo publicado en 1912. El capitalismo ya no necesita mujeres que estén en casa, las necesita trabajando fuera y creando plusvalor, generándoles beneficio. Por ende, el capitalismo es el modo de producción de clases que más ha hecho por igualar la posición del hombre y la mujer. Porque los deja a los dos en pelotas y si no trabajan, se mueren de hambre. ¿Lo entendéis? Pero eso también permite que la mujer tenga su independencia económica y no sea dependiente del marido. ¿Lo entendéis? Así que por favor ya, de verdad, dejad a Rosa en paz. Se lo pido desde aquí a Irene Montero que cada dos por tres la cita y la pone como una feminista. Por favor, respétala a Irene, respétala, ten un poco de decencia. Respeta a Rosa. Rosa no está en el pacto feminista. Rosa estaría contra ti, contra lo que estás haciendo. Entonces al final vaya sorpresa, ¿no? Porque resulta que el capitalismo no es sexista, como dicen las feministas cuando dicen que van a luchar contra el heteropatriarcado. Que eso no existe. Que eso no existe. Lo habéis inventado. Eso no hace referencia a nada. No es un concepto serio, científico, antropológico. No existe. A muchas feministas heterosexuales les cuesta hablar de sexualidad porque la sexualidad es un foco de desigualdad heteropatriarcal. No solo las feministas lesbianas tenemos que tener una agenda sexual cuestionadora del heteropatriarcado. Lo valoro primero que en ningún otro campo del mundo estaríamos hablando, o sea, lo estaríamos trayendo a colación ante una realidad del 99%. O sea, quiero decir que un discurso, si el 99% tiene que ver con el patriarcado, las mujeres o son mujeres, bueno, traer a colación el 1%, vale. Porque a un hombre en este sistema no se le puede desempoderar absolutamente. Y la viola. Él siempre puede violarla. Él siempre puede violarla. Él siempre puede violarla. Es decir, el poder patriarcal está siempre presente. Sin el capitalismo, la mujer seguiría encerrada en su casa, trabajando al margen de que quisiera o no cuidar de sus hijos, sin opción a elegirlo. Fijaos, el 62% de los homicidios que ocurren, el 62% son de hombres a hombres, ¿vale? Hombres que matan a hombres. ¿Los matan por ser hombres? ¿O los matan por drogas? ¿Los matan por celos? ¿Los matan por que les van a robar? ¿No puede ocurrir eso también con un hombre y una mujer? ¿O la mata por ser mujer? Porque le cae mal, dice, eres una mujer, mereces morir. ¿Es eso así? ¿O porque diga, no, eres una mujer, te odio en el fondo de mi ser? Por favor. Bien, el 62% de homicidios de hombres son perpetrados por hombres, ¿vale? Hombres que asesinan a hombres. Luego hay un 28% de hombres que asesinan a mujeres. ¿Pero significa eso que ese 28% sea por violencia machista? No lo creo, porque sería como que todas las demás posibles causantes no estuvieran funcionando. No sabemos qué porcentaje de violencia machista si es que lo hubiese, que seguro que en algún caso lo habrá. Luego, el 7% son de mujeres que matan a hombres. Esto no se habla. 7% de mujeres que matan a hombres. Y luego un 3% de mujeres que matan a mujeres. Entonces, ¿esas mujeres las matan por ser mujeres o las matan por otra cosa? Por favor. Vamos a ser serios. Vamos a quitarnos esta ideología que nos está tapando los ojos. Que no es científica, no es una metodología científica. Es un nuevo dogma de fe. Por eso el título provocativo que he puesto a este vídeo, pero que creo que es necesario. Porque ya veis que la gente se está comportando como unos auténticos creentes, pero absolutamente dogmáticos y racionales. Del tipo de las cruzadas, de la yihad, en plan, o tú estás conmigo, o en cuanto cuestionas esto, eres un infiel y tenemos que acabar contigo. Que eso fue un poco el tratamiento que me hicieron el 80-85% de la gente que retuiteó mi hilo, donde yo me confesaba que había sido víctima de ese tipo de cosas. ¿De acuerdo? Luego dicen que tienen otro tipo de masculinidad más sensible, que se abran, que no sé qué, y entonces cuando se abren y no sé qué, placas, se ríen de ti. ¿Pero en qué quedamos? Por favor, por favor, por favor. Vamos a ser serios, vamos a ser coherentes. Vamos a ser coherentes, ¿vale? Otra cuestión que no se habla prácticamente nada. En 2018 fallecieron durante la jornada laboral 20 veces más hombres que mujeres. Morían una mujer, 20 hombres, ¿vale? 482 hombres y 24 mujeres. Luego os pongo aquí el tema, el gráfico, para que lo veáis desgloseado por edades. Es que entonces ya basta de criminalizar a los hombres. Porque si antes parecía que la mujer, la mujer Eva, la que no le hizo caso a Dios, tentó a Adán, ¿vale? La mujer, qué mala. Ahora resulta que no, que es Adán. Adán es el malo. Nosotros somos los del pecado original. Vamos a dejarnos de tonterías, vamos a tratarnos igual, tanto hombres como mujeres. Y a las víctimas hay que defenderlas con la misma fuerza y tenemos que garantizarles los mismos derechos, sean hombres, mujeres, bisexuales, gays, lesbianas, del Barça, del Betis, del velo rizado, que les guste la ópera o les guste el rock. Hay que protegerlos igual. El consejo que puedo dar, John, es que nos mantengamos discutiendo, debatiendo, y profundizando y sin miedo, porque no importa cuántas veces a uno lo censuren o lo cancelen, creo que lo más importante para superar esta edad oscura, y como pasó en el oscurantismo, eran las personas que seguían razonando y seguían cuestionando todo. Porque si no hubiera sido por Galileo, si no hubiera sido por esas personas que brillaron en su momento, pese a los linchamientos a los que se iban a someter, estuviéramos viviendo todavía en esa edad. Yo soy una persona que estuve con un chico que era maltratador psicológico. Entonces, ¿qué me ha llevado a esto? Que, joder, yo cuando veo a un hombre precisamente como he estado con un maltratador, yo reconozco a un maltratador cuando lo veo. No voy a criminalizar a un hombre solo por azar genético porque haya nacido hombre. Para empezar. Y el hecho de que las feministas estén constantemente pidiendo igualdad de derechos cuando ya nacemos con ellos, en el siglo en el que estamos, me parece una forma de discriminación muy negativa hacia los hombres, pero también de discriminación positiva hacia la mujer. Porque nos tratan casi como si fuésemos minusválidas. No necesito tu puta condescendencia estatal, ¿sabes? No necesito tanto paternalismo, no necesito que me cubran constantemente, que me estén poniendo pañitos calientes. El mayor servicio a la humanidad que una feminista puede prestar es dejar de ser feminista. Gracias por ver el video.